Hola chicas, bienvenidas a mi canal. Mi nombre es Mónica y hoy os voy a traer un vídeo que me habéis pedido y es un vídeo de productos acabados. Hacía mucho tiempo que no subía uno porque últimamente no he tenido mucho tiempo para subir vídeos en YouTube. Pero bueno, ahora voy a intentar retomar un poquito, ir subiendo cuando tengo un hueco. Y hoy pues ha tocado vídeo de productos acabados. De hecho, tengo bastante cosita porque tengo productos acumulados de dos meses. Que no os he podido enseñar. Se nota que es fiesta y el cuerpo lo sabe. Pues eso, que tengo acumulado bastantes cositas, por lo tanto no me voy a demorar mucho y me voy a poner al lío. No tengo intención de llevar un orden concreto, voy a ir cogiendo de la bolsa y lo que vaya saliendo os iré enseñando. Pero de momento tengo tres productos de skin care aquí mismo. Y os enseño. El primero es este, que es la limpiadora agua micelar en aceite todo en uno de Garnier. Que es mi favorita. No sé cuántos botes llevo ya gastados de este agua micelar, pero es que es una maravilla. Es de estas bifásicas, la mezclas bien y te lo quita todo. Todo. O sea, sin tener que arrastrar ni nada. Es que te quita el maquillaje hasta el más resistente. Es muy suave, huele bien y funciona de maravilla. Así que este, súper recomendado si no lo habéis probado. Como limpiadora también he estado usando esta de Mercadona. Es el gel limpiador Facial Clean. Y la verdad es que me ha gustado mucho. No pone en especial que sea para piel mixta, que yo sepa. No pone nada. Simplemente pone que no da tiranteza a la piel. Que la limpia bien, pero sin dejarla tirante. Y es verdad, al menos en mi caso, me gusta mucho el olor. Cunde una barbaridad. El que lleve el dosificador de este tipo va genial. Porque solo sacas la cantidad necesaria y no desperdicias producto. No sé cuánto tiempo he estado usándolo. Y me gusta mucho porque deja la piel muy limpia. Pero aparte de eso, queda suave y no queda nada tirante. Ya os digo, a mí me está funcionando muy bien y repetiré con él. El producto que os recomiendo es este de aquí. Es el agua de rosas de Natur Fem. Y este lo he encontrado en varios sitios. Lo he encontrado, por ejemplo, en Caprago o Eroski. Y en Consum también lo tienen. Supongo que estarán más sitios. Es natural, no lleva parabénes, no lleva alcohol. Y pone que es un tónico suave y calmante. En un principio esto es apto para pieles sensibles también. Por lo tanto, lo podéis usar. Sí que tiene un poco de olor a rosas porque es agua de rosas. Pero no me parece fuerte ni nada. Es muy suavito. Y deja la piel tonificada, súper suave, fresquita. Con una sensación de confort. La verdad que es muy agradable. Este ya es el segundo bote que gasto. Y lo voy a volver a usar otra vez. Así que si no lo habéis probado y os gustan los productos naturales. Echadle un vistazo porque además también está muy bien de precio. Pasando un poco a tema productos capilares. Os voy a enseñar dos productos de hecho. Que son estos dos de aquí. Y los he descubierto relativamente hace poco. Son de la marca Bonté de Clarel. Los podéis encontrar allí. Es una nueva línea que han sacado. Han sacado esta y otros más. Pero bueno, son nuevos productos. Y me están encantando. De hecho ya tengo los repuestos en la ducha. O sea, es que me gustan un montón. Es el shampoo y la mascarilla. Llevan con extracto de maracuyá y vitamina B5. Y son para cabello seco y dañado. Pone que reparan y reestructuran. Son veganos y no llevan sulfatos. Lo cual es ideal. Huelen que te mueres. O sea, huelen que da ganas de comérselos. Está un olor muy rico. Y dejan el pelo súper suave, hidratadito, muy suelto. De hecho ayer lo usé. Y ya podéis ver cómo está. No lleva silicona. Si tampoco lleva para venos. Y el 100% del plástico es reciclado. Por lo que pone aquí. Os lo leo porque me parece una información interesante. Son muy económicos. Cuesta 3 euros y algo cada cosa. Y la verdad que funcionan. Es que no tengo queja. O sea, funcionan muy bien. Ya veis el pelo. Yo lo llevo decolorado y lo tengo muy seco. Y mirad qué bonito se ve. Y qué suave está. Así que chicas. Si tenéis el mismo problema. Pues que sepáis que esta línea funciona muy bien. He visto que tienen otra también para hidratar. Y también tiene buena pinta. Pero yo desde el momento como me funciona. Pues voy a seguir con ella. Os enseño que aquí está el culpable. ¿Vale? Cogí este cuando fue. Era el septiembre. Creo que fue. Para probar a ver qué tal funcionaba. Porque tienen tamaño viaje. Al menos del champú. Y antes de decidirme por el mayor. Pues fui a por el de viaje. Y me gustó tanto que acabé con el tamaño grande. Por eso os digo. A mí especialmente me gustan los tamaños viaje. Para probar productos. Porque si me funcionan. Luego cojo el tamaño grande. Y si no me funcionan. A menos no gasto dinero. En un tamaño superior. Que no me gusta. Y ahorro dinero. Así que súper recomendado. Que echéis un vistazo. A los formatos tipo viaje. Igual en Druni. Que en Clarell. Podéis encontrar bastantes productos de este estilo. Y la verdad que van genial. O sea. Pues eso. Si queréis probarlo. Que sepáis que tenéis también la versión viaje. Son productos corporal. Bueno. Corporal todo en uno. ¿Vale? Porque en un principio esto es champú. Y gel de baño. Es de la marca Saja. Creo que se llama. Es de la Baltic Home Spa. Y es una línea que sacaron hace poco. ¿Vale? Lleva un 93% de ingredientes de origen natural. Y es vegano. Debo reconocer que a mí esta marca me encanta. Quizás el aroma de esta línea no es el que más me gusta. También lo digo. Pero eso ya es cuestión de gustos. ¿Vale? Ya es olerlo. Y si os gusta. Para adelante. Yo por ejemplo. La línea que adoro. Es la de leche de cabra. Porque eso huele de vicio. Este no huele mal. Pero no es mi aroma favorito. De todas formas. Debo reconocer que funciona muy bien. Con el pelo no lo he probado. ¿Vale? Yo esto de usar productos para el cuerpo y el pelo. Pues no suelo hacerlo. Porque yo tengo el cabello decolorado. Entonces necesito algo que me hidrate mucho. Y me reestructure el pelo. Pero para el gel de baño. A mí me ha gustado. Cunde una barbaridad. Porque esto lleva medio litro. O sea. 500 mililitros. El que lleve este tipo de osificador. Me gusta un montón. Por lo mismo que os he comentado antes. Que echas la cantidad exacta. Y no necesitas echar más. Y dejad la piel muy limpia. Muy suave. Y nada reseca. O sea. Que si queréis echarle un vistazo. Está muy bien. Ya os digo. Ya depende de si os gusta el aroma o no. Esto me tocó en un sorteo de Instagram. Me tocó de hecho toda la línea. Y creo que por aquí van a aparecer productos faciales. También de la misma línea que os tengo que enseñar. Entonces no me demoro. Y voy a seguir enseñando cosas. Porque os digo que todavía tengo cosas para usar. Pero que ya hay algunas por aquí. Que me han funcionado. De hecho no sé si la tengo aquí. Lo miraré. Si no os lo digo luego. Porque de esto también había un exfoliante. Que también lo usé. Y me gustó un montón. Lo miro. Y si no luego os comento sobre él. Más productos para el cabello que os recomiendo sí o sí. Este por ejemplo. Este es el champú de Bavaria Sos Caída. Este champú me gusta mucho. A ver. Lleva ginseng, minerales y cúrcuma. Es acción microestimulante. ¿Vale? Es para estimular el crecimiento del cabello. Y que no se caiga tanto. Y previene. Como pone aquí. Previene y reduce la caída del cabello. ¿Vale? Tiene un 95. 95. ¿95? 91% de ingredientes de origen natural. No me hagas caso que a veces suelto palabras. ¿Vale? Ya esto es la edad. Y es 100% vegano. ¿Vale? En un principio estimula eso. El crecimiento del pelo. Huele muy bien. Deja el pelo súper limpio. Muy suavito. Y realmente sí que noto que cuando lo uso. El cabello como que cae menos. ¿Vale? Porque a ver. Todos tenemos esas temporadas. ¿No? De que cae un poco más. De hecho a mí me está saliendo un montón de pelito ahora. Pelito nuevo. Y con este champú pues me va bien. Porque noto que como que lo frena. Y estimula más que crezca. Yo digo. Ahora me está saliendo bastante. No es la primera vez que lo uso. Y la verdad que me gusta mucho. Lo malo es que a veces resulta un poco complicado de encontrar. Yo este lo compré en Maquillalia. Y creo que en Amazon también lo tenéis. Pero. Por ejemplo en Primor. Tienen esta marca. Pero este no lo he visto. En Clarell 3-4 de lo mismo. No sé. No lo encuentras en todas partes. Pero si lo encontráis. Echadle un vistazo. Si tenéis ese problema de caída. Porque funciona muy bien. ¿Vale? Y siguiendo con la misma marca. Os enseño este también. Que es el Nutritive and Repair. Y tiene acción antifreeze. Es de Bavaria igual. Tiene 92% de producto. Bueno. De ingredientes de origen natural. Y también es 100% vegano. Y este lo que hace es como un reseteo. Repara las estructuras del cabello. Este también va genial. Si tenéis problemas de cabello seco. Que necesitan mucha, mucha hidratación. Funciona de maravilla. No lleves siliconas tampoco. Porque yo últimamente estoy usando productos ya sin siliconas. Porque noto que realmente son los que me ayudan a mejorar el pelo. Los de silicona. No deja que la silicona. Es como cuando tú te pones maquillaje y tienes granos de baje. De baje. Debajo. ¿Vale? Que sí. El maquillaje te los cubre. Pero los granos siguen estando ahí. Pues las siliconas funcionan igual con el pelo. Te lo deja muy bonito. Brillante. Muy suave. Pero el pelo sigue estando estropeando. Estropeando. Estoy sembrada hoy. Me parece que voy a dormir. Otra vez. Pues eso. Que sigue estropeado debajo. No lo tratan. Esto sí lo tratan. ¿Vale? Vosotras disculpadme si meto la pata. Iba a meterla otra vez. ¿Vale? Es que estoy con lumbago. Y me he tomado un antiinflamatorio. Yo creo que me está durmiendo las neuronas. Así que. Disculpadme. Y echaros unas risas a mi costa. Porque seguro que la meto más veces. La pata. ¿Vale? Yo. Avisadas quedáis. Pues eso. Que funciona muy bien. Otro que huele súper rico. Y que os recomiendo hasta la saciedad. No sé cuántos botes he usado de este producto. Y este es el que más he usado. Antes del que os he enseñado de Bonte. ¿Vale? De todas formas sigo ahora mismo en el cajón. Tengo otro shampoo y otra mascarilla de esta línea. Porque me gustan un montón. Y funcionan de maravilla. Lavando con el pelo y os enseño otro. Yo uso muchos productos para el pelo. ¿Vale? De hecho yo me lavo el pelo cada día. Porque tengo mucha grasa. Y sé que más de una me dirá. Loca. ¿Ande vas lavándote el pelo cada día? Que se te va a caer. Te vas a quedar calva. Cosas. No. Llevo mucho tiempo haciéndolo. Y de momento sigue ahí. Y digo mira el día que me quede calva. Pues oye peluca. Y ya está. No pasa nada. No puedo. O sea. Yo es que es dejarme el pelo un día sin lavar. Y al día siguiente es que me levanto con el pelo fatal. Además me pica mucho. Y me da mucha ansiedad. Tengo que lavármelo. Aunque sea un enjuague así rapidito. Y ya está. Que tampoco me he hecho dos enjagonadas. Un enjuague y ya está. Bueno. Pues este también lo estuve usando. Porque yo cada día uso uno. O sea. Un día uso. Por ejemplo. El de la caída. Y el otro día uso el hidratante. ¿Vale? Voy intercalando. Por eso veis tanto producto capilar. Además como yo tengo el pelo muy largo. Y bastante seco. Pues uso bastante mascarilla. Este es para rizos y ondas. ¿De acuerdo? Este lo compré yo en verano. Y de hecho está la mascarilla. Pero falta el bote grande. Que ya os lo enseñé en Instagram. Y este lo acabé antes que la mascarilla. Por eso no lo tengo. Pero está el bote grande de esta marca. Esta marca también funciona muy bien. Tampoco tiene siliconas. Es natural. Es vegana. Al menos cruelty free. No lleva colorantes. No lleva parabenos. No lleva sulfatos. Es pura maravilla. Yo tengo el cabello. Creo que lo he dicho alguna vez por el canal. Esta parte de aquí la tengo súper lisa. Pero la parte de aquí abajo. Como veis está más encrespada. Porque lo tengo ondulado. De aquí abajo. Lo cual me complica bastante la vida. Pero bueno. Cuando llevo el pelo largo. Pues si me lo puedo dejar bastante liso. Y me queda medio decente. Pero el problema lo tengo cuando lo tengo más corto. Porque entonces se me ondula más. Así que en verano para ir fresquita. Pues me lo corto un poco. Y me lo trato con productos de este estilo. Y me pongo un producto que ahora os enseñaré también. Y me lo dejo medio ondulado. Y lo dejo sacar al aire. Y esto es maravilla pura. Porque se queda muy hidratadito el pelo. Me va muy práctico. Pero no tengo que usar secador. Y aparte de eso. Pues me potencia las ondas. Al ser un producto para cabello ondulado. O rizado. Es muy hidratante. Y funciona muy bien. Huele muy rico también. Además este bote es de 500. Ya os digo. El gel del shampoo. Es bastante grande. Creo que es de litro. Si no es de litro. Poco le falta. Y esto cunde una pasada. Y lo estaba usando todo el verano. Esta la he usado hasta octubre. Que fue cuando se me acabó. Y me gusta mucho. Y volveré a repetir en verano. Con esto y con el shampoo. Porque de verdad que funciona un genial. Y este es el producto que os he comentado hace un momento. Este es la crema. Es como una crema activadora. Para definir los rizos y ondas. Es de la misma marca. Es de Herbal. Es 100% natural. Lleva aceite de jojoba. Y Vita Serum. Y además tiene protección para si usáis rizador o así. Pues tiene protección para los aparatos de calor. ¿De acuerdo? No sé si lleva filtro para el sol. Creo que no. Pero bueno. Esto sí. Es también para cabellos rizados y ondulados. Esto huele riquísimo. Huele muy, muy bien. Es que huele como a fruta. ¿Sabéis? Las velitas estas que vienen de frutos rojos. Pues huele parecido. Huele muy rico. Y nada. Con poquita cantidad. Coges. O sea. Abreis esto de aquí. Echáis un poquito de crema. Entonces yo lo que hago. Lo caliento así en la mano. Y me lo extiendo por todo el pelo. Y luego pues hago esto así. Y lo dejo secar al aire. Y se quedan súper bien las ondas. No acartona. Si no echas mucha cantidad. Si echas mucha cantidad. Evidente. Como todos los productos acartonará. Pero si echas la cantidad justa. No acartona. Te deja el pelo súper suave. Con un olor muy rico. Y esas ondas más definidas. Así que si estáis buscando un producto de este estilo. Este es una maravilla. Igual los productos de antes. Tanto los de Bavaria. De hidratación. Como estos de Herbal. Los podéis encontrar en Clarel. ¿Vale? Yo los he encontrado allí. No sé si en Primor o así los tendrán. Pero en Clarel seguro. ¿Vale? Ya. Avisad si queráis. Acabo de encontrar la mascarilla. Poco tengo que decir de esta mascarilla. Ya os he dicho en el champú. Esta línea me encanta. Y esto es maravilla pura. Huele riquísimo. Tienen más productos. Tienen una especie de ampollitas. Que son para resetear mucho el pelo. Muy seco. ¿Vale? Que es como de estas del Pantene. ¿Sabéis? Que como que quita el daño en un momento. Que es cuestionable. Pero bueno. Son de este estilo. Hidratan muchísimo. Y luego tienen un spray que también es maravilloso. Para desenredar el pelo. Hidratarlo. Pero si no habéis probado esta línea. Echadle un vistazo. Porque de verdad que merece mucho la pena. Y además es que huele de vicio. Ahora si ya os prometo que de pelo ya no queda nada. ¿Vale? Paso a tratamiento facial. Antes os he enseñado lo que son los limpiadores. Desmaquillantes. Etcétera. Y ahora paso a enseñaros unos productos. Que estos me los enviaron. ¿Vale? Fue una colaboración que hice en Instagram. Pero que me han gustado un montón. Y seguramente cuando acabe lo que tengo. Si no me mandan nada más. Voy a repetir con ellos. Es porque me han gustado muchísimo. Son estos dos de aquí. ¿Vale? Son de la marca Florence Biocosmesi. Es una marca italiana. Son productos naturales. ¿Vale? Y bueno. Tengo hasta las cajitas. Para que veáis que los guardo todo. Vienen en estas cajitas de aquí. Esto es una maravilla. O sea. Llevan vitamina C. Que si no recuerdo mal. Llevan ácido hialurónico. Vitamina C. Niacinamida. Ceramidas. Y colágeno marino. ¿Vale? Esto la crema. Y el serum. Lleva aloe vera. Bio. Y ácido hialurónico. ¿Vale? Si queréis lucir una piel bonita. Suave. Hidratada. Luminosa. Perfecta. Probadlos. Esto es una pasada. Es que es maravilla. Deja la piel increíble. Súper suave. Súper hidratadita. Muy luminosa. Es que no tengo quejas. De estos productos. Y además. Están muy bien de precio. Si os gusta. Nos podéis encontrar en Amazon. No tengo ningún tipo de código. De descuento. Ni nada. ¿Vale? Esto ya os digo. Es una colaboración que hice. Yo los he estado usando. Tenéis toda la información. De estos productos en Instagram. Miraré. Intentaré dejaros aquí abajo. El enlace al post de Instagram. Por si queréis echarle un vistazo. Porque ahí tenéis toda la información. Información. No. Información de los productos. Y esto es una maravilla. De verdad. Y huelen muy bien. Huelen como. Pues eso. Como a vitamina C. A ver. Si. Huelen. Como a vitamina C. Como a naranjita. Huelen muy bien. Además. Son veganos. Por lo que. Puedo leer aquí. A ver. No sé si os lo he dicho. Son veganos. Y bio. ¿Vale? Estoy mirando. Si encuentro más cositas por aquí. Para comentaros. Pero. No. Básicamente es eso. Pues eso. Que no dañan a ningún tipo de animalito. Y os dejan la piel de cine. Y no sé si cuestan 13, 14, 16 euros. Por ahí anda la cosa. No son de los más caros que he probado. Maravilla. ¿Vale? Ahí os lo dejo. Ya os digo. Intentaré dejaros aquí abajo. Todos. Todos los enlaces a los productos. Donde los encuentre. ¿Vale? Y el post. También de Instagram. Donde os dejo toda la información. Sobre estos productos. De Florence. ¿Vale? Yo ya había usado otros productos de la marca. Me gustaron mucho. Y cuando me dijeron. Si quería colaborar otra vez. Les dije que sí. Porque es que. De verdad que funcionan muy bien estos productos. Si los probáis ya me contaréis. Seguimos. Otro bonito. Otro producto. Que tiene las 3B. Bueno. Bonito y barato. Este de aquí. Esto es una pasada. Si estás buscando un contorno de ojos. Económico. Que os hidrate muy bien la zona de la ojera. Y os difumine esas líneas de expresión. Deis que echarle un vistazo a esto. Esto es una pasada. Y cuesta menos de 3€. ¿Vale? Lo podéis encontrar en Druni. En Primor. Y en Maquillalia. Es de la marca Revuel. Y es el Retinol Eye Contour Gel. ¿Vale? Y es eso. Lucha pues contra las ojeras. Contra la línea de expresión. Da firmeza. Y hace efecto lifting. Doy fe. Este es el primer bote que usé. Ya tengo el segundo que lo estoy usando ahora. Y ya veis la cena de la ojera. Como esta. Y os te voy a decir que no tengo 20 años. Tengo casi 50. Pues eso. Que esto es una maravilla. Por menos de 3€. No vais a encontrar algo mejor. Pero de verdad os lo digo. Y he probado muchos. Porque hay muchos que me gustan. Hay dos más que yo os recomendaría. Pero son más caros. Si vuestro presupuesto es limitadito. Échale un vistazo. Esto lleva Retinol. Evidentemente. Y el Retinol es maravilla pura para nuestra piel. La concentración. No creo que sea muy alta. Yo no entiendo mucho de esto. ¿Vale? Yo no tengo ningún máster en Dermocosmética. Ni me dedico al tema. Así que no entiendo mucho. Pero creo que esto. Por lo que he ido viendo. El Retinol va como por. O sea. Hay de diferente cantidad. Diferente concentración. Claro. Cuanta más concentración. Más sensibilidad puede dar la piel. Mi piel es todoterreno. No tengo ningún problema. En piel sensible. No lo sé. Pero yo. Si no soléis tener problemas. Podéis usarlo tranquilamente. Porque esto es una maravilla. Me encanta. Súper recomendado. Tengo que probar. De hecho. Que he visto que tiene la crema. También de día y la de noche. O sea. Que en cualquier momento. Les echo un vistazo. La pruebo. Esto se puede usar por la mañana y por la noche. Yo lo uso por la mañana y por la noche. Y genial. Tiene una textura como gel. Es como un gel transparente. Y nada. Con muy poquito. ¿Vale? Porque esto va así. Nada. Echáis una. Mirad. Pues mira. Todavía queda ahí. Una gotita. No sé si os lo veis ahí. Transparente. Con esta gotita. Esto ya cunde. Yo me lo aplico siempre por aquí. Así a toquecitos. Y también en esta zona. Para reafirmar el párpado. No me da ningún tipo de escozor. Ni de picor. Ni de resequedad. Nada. Nada. De hecho. Tengo el párpado mejor que nunca. Ahí lo dejo. Por si queréis echarle un vistazo. Pues ya sabéis dónde encontrarlo. Uno de los productos más de cosas corporales. ¿Vale? De productos de belleza corporal. Luego ya pasamos al maquillaje. No tengo mucha cosa. Pero algo queda. Este desodorante también lo he acabado. Es de Nivea. Es el Black and White. Que dura 48 horas. Y es antitranspirante. Y tal. Vale. Este lo compré en agosto. En agosto que me fui unos días de vacaciones. Y para no ir con el trastaco. Pues me llevé este que es pequeñito. De tamaño viaje también lo pillé en clarel. Y la verdad que funciona muy bien. No tengo queja. Huele bien. Aguanta bastante. A ver. No va a evitar el sudor. Pero que no aguanta mal. O sea. Y no va soliendo mal. Por la vida. Tiene un delicado perfume. Y no mancha la ropa. ¿Vale? Poco más tengo que decir. Es un desodorante. No hay más. Tampoco tengo nada destacable que explicaros de él. Y luego esta crema de manos. Que esta sí la compré creo que en Mercadona. Es la crema de manos flor de Japón. Que hidrata y suaviza. Lleva flor de cereza o almendra y vainilla. Huele muy rico. Me gusta muchísimo esta crema. Y siempre repito con ella. Me parece ideal para llevarla en el bolso. Que ahora mismo de hecho me hace falta ya. Porque las tengo resecas. Y tengo que hidratarme. Me la llevo siempre en el bolso. Tiene una textura pues cremosita. Pero se absorbe muy rápido. No sé si queda algo por ahí. No. Se absorbe muy rápido. Es muy ligera. Tiene una textura muy ligera. Te pones un poquito. Y enseguida se absorbe. Y te deja la mano súper suave. Y huele muy bien. Pues eso. Olor a flor de cerezo. Es que huele muy bien. Si pasáis con el Mercadona. Echadle un vistazo. Porque merece mucho la pena. Ya os digo. Para llevarla en el bolso. Porque ocupa poco. Y funciona. Y paso a tema maquillaje. Maquillaje y protección solar. Estos dos. Esto también fue una colaboración. Me lo mandaron desde Holika Holika. España. Y me mandaron las tres BB Cremes. ¿Vale? Hay una verde. Esta y esta. ¿Vale? La verde para mí es la ideal. Para piel mixta. Es una fantasía esa BB Creme. Porque es de una textura ligera. Lleva además protección solar también bastante alta. Creo que era de más de 30 la verde. Súper ligera. Te deja la piel genial. Muy natural. Se ve como un poquito de cobertura. Pero es una cosa escandalosa. Me gusta un montón esa crema. Y esa BB Creme la voy a volver a usar. La voy a volver a comprar. Porque es que me gustan un montón. Luego tengo estas dos. Y aquí hay un sí y un no. ¿Vale? Esta. Aunque no es para mi tipo de piel. No me ha disgustado. La he estado usando. Tiene una cobertura bastante decente. Es como si tuvieras una base. ¿Vale? Sí que hay que echar poquita cantidad. Porque si no. Cubre demasiado. Y entonces queda como máscara. Pero usando poca cantidad. Deja la piel muy bonita. Esta en un principio es iluminadora. Tiene SPF 45. ¡Pah! Plus, 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 plus. Y me gusta mucho como deja la piel. No me engrasa demasiado. Sí que me sale algún que otro brillito. Que la otra me controla más. Esta no tanto. Pero no es una cosa exagerada. Esta la podéis usar si tenéis la piel mixta. Podéis usarla tranquilamente. Y os deja la piel como más luminosa y bonita. Con un efecto muy natural. Esta me ha gustado. Esta en un principio es para piel seca. Por lo tanto ya empezamos mal. O sea, para mi tipo de piel no es. Porque no conozco a nadie. No tengo a nadie cerca que tenga la piel seca. Y como ya la había abierto para hacer la colaboración y enseñar cómo quedaba. No iba a dar un producto usado a nadie. Ni iba a hacer un sorteo con algo que yo ya había usado. Por lo tanto la estuve usando también. No, esta no me gusta. Esta no la voy a comprar. Evidentemente. No es para mi tipo de piel. Ojo, para mi tipo de piel. Para piel grasa hay grasa. Tampoco. Menos. Pero para piel seca. Que es para lo que está indicada en un principio. Yo creo que puede ir bien. ¿Vale? Lo que pasa es que esta es como más untuosa. Es más contundente. Si te pasas un poquito pareces una geisa. ¿Vale? Porque es como más blanquecina. Y te deja la cara como muy blanca. No me ha gustado. Esta no me ha gustado. La he ido usando así como he podido. Pero no me ha gustado. Y esta sí que noto que me engrasa la piel. Por lo tanto. Esta piel mixta. Grasa. No. Piel seca. Seguramente os gustará. Porque ya os digo. Es como más nutritiva. A mí esta no. Esta. Bien. Pero mi favorita. La verde. Así que si tenéis piel mixta. Grasa. Pues. Optad por la verde. Porque eso es una pasada. Ya voy acabando. ¿Vale? No se os vayáis. He acabado este corrector. Que hasta ahora era mi favorito. Es de la marca Oriflame. Esta marca se puede encontrar online. O por cuenta. Por catálogo. ¿Vale? Oriflame funciona un poquito como abón. Digamos. Pero podéis comprar online. Simplemente os tenéis que hacer. Socios. Y bueno. Es un poco rollo. Yo estuve en Oriflame. Cinco años. Como asesora de belleza. Y tengo bastantes productos de la marca. Y este en su momento. Era mi corrector favoritísimo. Porque tiene una textura. Ligera. Que cubre. Pero no tiene una cobertura. Super bestia. Tiene una cobertura media. Es muy ligero. Te deja la zona iluminada. Hidratadita. Y lo mejor. Es que no te marca las líneas de expresión. Ni te las acartona. Y que luego parece que tengas 20 años más de los que tienes. Esto es una maravilla. Este es el mejor que he encontrado hasta hace nada. Que he tenido la suerte de encontrar otro más a mano. Que eso os lo tengo que enseñar todavía. Y os lo tengo que poner el post en Instagram. El que he encontrado. La textura es así también. Y me gusta un montón. De hecho es el que yo he puesto. Que es de Rimmel London. Ya os hago un chivatazo. Y ya veis que la zona de la agujera. Se ve súper bien. No te marca las zonas de expresión. Las zonas de expresión. Uf. Hoy os vais a reír mucho de mí. Que lo sepáis. Pues eso. Las líneas de expresión. No es la remarca. Ni envejece la zona. No acartona. No reseca. Va genial. Y este hace eso. Si lo tuviera más a mano. Hubiera seguido usándolo. Pero el tema de tener que comprar online. Cuando no necesito más cosas de la marca. Pues me echa para atrás. Entonces no lo voy a volver a comprar. Al menos de momento. Pero que si sois socias de la marca. O tenéis a alguien que venda por catálogo. Y queréis probarlo. Funciona genial. Esto es una maravilla. Seguimos con Vivo. Y de Vivo tengo dos productos. Que son estos dos de aquí. Y uno se me... Venga. Estos dos de aquí. Este es un rotulador para las cejas. Y esto es una pasada. O sea. Deja como un efecto pelito muy fino. Os hacéis. Os hacéis. Os hacéis las cejas. En un momento. Nada. Es que... Y ya las tenéis hechas. Es que esto es una pasada. Y aguanta un montón. Aguanta todo el día. Queda muy natural. La punta es muy finita. Como podéis ver ahí. Es muy precisa. Y ya tengo otro de repuesto. O sea. Súper recomendado. Si os gusta este tipo de producto. De Vivo también. Tengo este eyeliner. Es el Million Dollar Black Eyeliner. Que esto fue que me mandaron también algunos productos de la marca. Y este no lo había probado. Y me gustó un montón. Tengo que buscarlo otra vez. Porque me gusta muchísimo. Es muy negro. Muy preciso. Yo si me seguís por Instagram. Sabréis que adoro hacerme eyeliners gráficos. ¿Vale? Y este es fantástico para ese tipo de delineado. Yo de todas formas soy persona de no salir sin mi delineado de casa. Tengo aquí siempre con eyeliner. No por nada. Me gusta el efecto rasgado que le da a mi ojo. Porque yo tengo los ojos como más redonditos. Y entonces si no me lo pongo. Es como que me los veo tristes. De esta forma es como que me los rasga y me los levanta un poquito. Y me gusta más. Si no lo habéis probado echadle un vistazo. Está muy bien de precio. Y esto es una pasada. Y aguanta todo el día. No se cae nada en la zona de la ojera. No se descascarilla. No se borra. Y esto lo he usado en verano. ¿Vale? Que en verano en Barcelona hace mucho bochorno. Sudas lo que no está dicho. Porque a veces no sabes de dónde sacas tanta agua. Y esto no se me ha quitado. ¿Vale? Así que que lo sepáis. Luego como delineador también tengo este de Shiglam. Que este me lo compré hace tiempo. Y no me ha apasionado. A ver. Es muy negro. Sí. Pero veis la punta. Se deforma. Supongo que lo apreciáis ahí. No es mi favorito. No funciona mal. Pero prefiero otros. Y este de momento no lo compraré. No se... Tampoco se emborrona ni nada. ¿Vale? Funciona. Funciona bien. Pero a mí esto de que se vaya deformando la punta. Me fastidia porque luego cuando te haces el delineado al principio sí sale muy preciso. Pero con el uso pues te va saliendo como medio chuchurrío. Y no me gusta. Entonces no creo que lo voy a comprar otra vez. Tienen más de esta marca pero no creo que vaya a hacerlo. Igual compro otro pero que no esté nuevo. No voy a repetir. Y luego por último. Ya sí. Ya voy acabando. Venga. Máscara de pestañas. Sexy y long de NAM. Me ha gustado un montón. NAM es una marca cruelty free también. Como podéis ver ahí. Y vegana. La podéis encontrar en Clarel. Por si no habéis probado una de la marca. Os lo recomiendo. ¿Vale? Echadlo en mi estado y probad varias cositas porque os vais a no demorar. Tienen unos productos muy muy buenos. En mi Instagram os he enseñado un montón ya de productos de la marca. Porque desde que llegó a Clarel. Que fui probando y me he aficionado. Y tengo un montón de cosas. Porque me gusta mucho y funciona muy bien. Que sepáis que son de la misma marca que Vivo. ¿Vale? O sea. Son los mismos digamos. Pero diferentes marcas. Un poco como Makeup Revolution. Que tiene 50 marcas diferentes. Que todo lo mismo. Pues es el mismo grupo. Me gusta mucho. Os enseño el bupillón. Es muy finito. Como podéis ver ahí. Pero peina muy bien las pestañas. Las deja más largas. ¿Vale? Volumen no. Pero sí que notáis más longitud. Quedan muy bonitas las pestañas con esta máscara. Y de momento no voy a repetir. Porque tengo un montón de máscaras para usar todavía en casa. No sé cuántas. Pero más de 10 seguro. Y primero prefiero acabar las que tengo en casa. Antes que ir a comprar más. ¿Vale? Esto fue porque quería comprar. Quería probar varias cosas de la marca. Y me la pillé. Que en un momento dado la pueda comprar otra vez. Seguramente. Me ha gustado un montón. Así es. Si no lo habéis probado. Echad un vistazo. Porque merece mucho la pena. Así ya es todo. Si habéis llegado hasta aquí. Sois unas campeonas. Os merecéis el mundo entero. De verdad. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Si es así. Si habéis llegado hasta el final. Dejadme abajo un corazoncito. O alguna cosa. Para que yo sepa que habéis llegado. De verdad. Porque os lo agradezco un montón. Y bueno. Espero que os haya gustado. Os haya aportado algo. Por si teníais alguna duda. Estabais buscando algún producto en concreto. Pues espero haberos ayudado. La verdad que. Generalmente son productos que suelo repetir. Y me funcionan muy bien. Y os los quería enseñar. Para que los tengáis en cuenta. Porque no siempre son marcas que son las más populares. Pero yo es que siempre voy bicheando a ver cosas que son menos conocidas. Pero que puedes encontrar unas joyitas bastante interesantes. ¿Vale? Entonces yo lo que os he enseñado. Pues eso. Productos que no son tan conocidos. Pero que están funcionándome muy bien. Y merecen mucho la pena. Por si queréis echarles un vistazo. Lo que os he dicho antes. Os dejaré abajo en la cajita de información. Enlace a todos los productos que os he enseñado. Miraré a ver dónde los podéis encontrar. Si no tengo enlace. Os dejaré la tienda y todo. Aunque ya os lo he ido diciendo. Pero bueno. Os lo dejaré abajo. De recordatorio. También os dejaré abajo enlace. A todas mis redes sociales. Por si queréis seguirme. Sobre todo por Instagram. Que es donde estoy más activa. Y en TikTok. Pues también voy subiendo cositas. Esas son las dos redes donde me podéis encontrar más. Cualquier duda que tengáis. Me podéis dejar aquí el mensaje. ¿Vale? O me podéis contactar por ahí. Por Instagram. Y os contesto. Y nada. Que si no estáis suscritas todavía. O suscritos al canal. Y os ha gustado el vídeo. Y os apetece. Pues suscribíos. Os animo a que os suscribáis. Y le dais a la campanita. Para que YouTube os avise. Cuando suba nuevo vídeo. Que ya os aviso. Que no os voy a dar mucho la lata. Porque yo. No soy de cada semana. Porque no puedo. Pero mira. Si de vez en cuando subo alguno. Pues si os dais a la campanita. YouTube os avisará. Y así. Pues le echáis un vistazo a las novedades. Es que tengo muchas cosas por enseñaros. Pero a ver si encuentro hueco. ¿Vale? Y ya os iré subiendo material. Aún así. Sí que voy subiendo shorts. ¿Vale? Por si queréis. Ir viendo cositas. Pues que voy estando también activa. No tanto como un vídeo largo. Pero que también voy haciéndolo. Y si os ha gustado este vídeo. Y queréis ver más vídeos de acabados en un futuro. Dadle al like. Y dejádmelo aquí abajo. ¿Vale? Dejadme en comentarios. Si os gustan este tipo de vídeos. O qué tipo de vídeo que os gustaría ver. ¿Vale? Porque así me ayudáis también a crear contenido. Que os quiera. Que os quiera. ¿No? Que os pueda gustar. Y así. Vais a seguir riéndote mis jazapos. ¿Eh? Que son unos cuantos. Porque siempre meto la gamba. Mi cabeza va por un lado. Y mi boca va por otro. Entonces. Yo pienso las cosas. Mi boca dice otra. Es lo que hay. En fin. Espero que os hayáis echado unas risas. A mi costa. Y os haya alegrado un poquito el día. Y nada. Cualquier cosa. Pues eso. Me dejáis abajo en los comentarios. Que yo os leo y os contesto. ¿Vale? No os digo nada. Cuando tenga hueco para grabaros un nuevo vídeo. Ya os lo grabaré. Yo os lo subiré. Y os avisaré tanto por aquí. Como por Instagram. Para que os paséis a echar un vistazo. Si tenéis un hueco. Y nada. Mil gracias por vuestro apoyo. Por estar ahí. Y... Es eso. Hasta pronto. ¿Vale? Un saludito. Chao.